Ya han visto Pedro Sánchez, no puede salir a la calle, se va a un descampado y hasta los obreros de la obra le silban, le dicen cállate ya, es un despojo político, es ahora mismo un zombi político que va caminando sin rumbo intentando destruir una nación que se llama España. En estos momentos Pedro Sánchez, amigos, tiene varias espadas de Damocles y la principal espada de Damocles es la de su mujer, el caso Begoña Gómez. Luego le hablaremos de ello porque ayer ya salió publicado, atención, que Pedro Sánchez habría dado subvenciones a Begoña Gómez según la información de Vox Populi, subvenciones a Begoña Gómez y luego lo habría ocultado. Y esas subvenciones, ¿con qué dinero se le dieron? ¿Fueron con los fondos para rescatar España, esos fondos de reconstrucción de España después de la pandemia? ¿De dónde y para qué sacó Begoña Gómez recibiendo subvenciones de su propio marido? Esto ya, amigos, no es que huela mal, es que como dicen, el diablo es puerco y en este caso es un caso muy puerco, muy sucio, el caso Begoña Gómez. Y hablamos de otra espada de Damocles, la otra espada de Damocles de Sánchez es que Europa le ha quitado la sonrisa, lo dijimos el otro día, diciendo que la amnistía no se va a aprobar. Pero ojo, que el profugo de la justicia dice que domina a Pedro Sánchez como quiere, que le tiene comiendo de su mano, que es un pequeño títere el cual maneja como y cuando quiere. Vamos a escuchar al señor Puigdemont en unas palabras que retratan perfectamente la situación que está viviendo España en manos de golpistas, de filotarras y de prófugos de la justicia. Escúchenlo. El gobierno de Madrid es el que entes más bien, porque al principio es pensaba que anávamos, allo que se endió de farol normalmente, ¿no? Dio, aquests, no, no se atreviran. Y ya les hemos enseñado algunas veces a los nuestros. Pues ahí tenemos, amigos. Es lamentable. Dice que el gobierno de Madrid no se atreverá, no se atreverán y que él siempre se atreve y consigue las cosas que tiene que conseguir. Pero ojo, que el Tribunal Supremo va a llamar a declarar a Puigdemont. Y ojo, que Europa da orden a Puigdemont y ha dicho que no se puede estar moviendo por Europa como Pedro por su casa. Qué vergüenza esta Europa, ¿no? Esta Europa de los mercaderes. Esta Europa, amigos, que ha sido incapaz de cumplir una orden de extradición, que es la del señor Puigdemont. ¿Para qué queremos amigos como estos que ni siquiera ejecutan una euroorden? Porque este señor tendría que haber estado ya en la cárcel hace tiempo. Por lo menos juzgado y condenado. Luego Sánchez le hubiera dado una amnistía. Pero por lo menos juzgado y condenado. Y atención, que hoy ha habido en el Senado, se ha hablado de la amnistía, ha estado Aragonés diciendo sus andeces, diciendo que antes no cabía la amnistía, que va y ya cabe, que ahora va a haber un referéndum que ya lo tiene pactado con Sánchez. Pero la señora Ayuso, amigos, le ha dado un auténtico repaso. Las palabras de Ayuso a Aragonés es un aviso a navegantes, un aviso a golpistas, un aviso a toda esta patulea que se cree que esto va a seguir así. Cuando el sátrapa de la Moncloa se vaya, que le queda cada día menos, y eso ya lo podemos asegurar, que cada día le queda menos, que colorín colorado, este cuento se ha acabado, señor Sánchez, cuando se vaya, Vamos a ver si el Puigdemont, el Aragonés, los proletarras y toda esta basura política que está dominando el gobierno de España se ríen de los españoles. Mientras tanto, vamos a escuchar a la señora Ayuso. Los independentistas catalanes afirman que quieren administrar ellos todo lo que se recauda en Cataluña. Comiencen, por cierto, por una gestión eficaz del agua, porque como recauden todo igual, vamos apañados. La primera consecuencia para los ciudadanos de Cataluña sería que no podrían cobrar sus pensiones. Cataluña es la región donde más diferencia hay entre los ingresos y los gastos de la seguridad social de toda España. El agujero es de más de 4.300 millones de euros. O lo que es lo mismo, casi 240.000 pensionistas catalanes dejarían de cobrar esta prestación en caso de que España deje de aportar a la seguridad social catalana. Pero este no es el único punto negro en materia financiera del plan independentista. Afirma Pérez Aragonés que quiere quedarse con los 52.000 millones de euros que pasan por la Agencia Tributaria Catalana. Lo que no dice es que el gasto público en Cataluña asciende a casi 46.000 millones de euros al año, que en los últimos cinco crece a un ritmo promedio de 2.600 millones al año y que a ese ritmo en 2026 ya superará los 52.000 millones de euros con lo que pretende quedarse. Como tampoco dice que de buscar un trato justo debería asumir además de los 74.000 millones de euros de deuda que tiene con España a través del Fondo de Liquidez Autonómica, el porcentaje de deuda pública con el gobierno central que le corresponde. En definitiva, un gobierno regional de Cataluña independiente nacería con una hipoteca que superaría los 342.000 millones de euros o lo que es lo mismo, el 120% de su producto interior. Pero esto es increíble, lo ha dicho muy bien la Presidente de la Comunidad de Madrid. Dice que quieren la independencia, pero si por tener no tienen ni agua, amigos. Si es que cuando llegue este verano van a tener que tomar el agua de las charcas. Porque estos inectos no han sido capaces ni de hacer infraestructuras hidráulicas. Y las que se querían hacer como el Pride Ideológico Nacional, directamente los derogaron. Disfruten de lo votado, disfruten de lo votado. Esta es la realidad. Cada vez que un anormal político vota a esta gente, pues significa que hay más pobreza, que hay más impuestos, que hay más fraude y que hay más corrupción. Y esa es la realidad. Y Cataluña ahora mismo es un estercolero. De ser la primera región de España a convertirse en lo que es hoy. Directamente, amigos, en la nada. Pero mientras tanto ya se han abierto las comisiones de investigación para el Congreso, para el Senado. Y ojo que vemos al Partido Popular titubeando. ¿Qué le pasa, señor Fejo? ¿Qué le pasa? O sea, tiene usted que meter caña, que apretar el acelerador contra Sánchez. Y dicen que de momento no van a citar ni al señor Sánchez ni a la señora Begoña Gómez. Bueno, podría ser una táctica. Y decimos que podría ser una táctica. ¿Por qué? Porque podrían salir más casos de corrupción, más noticias que comprometieran todavía más a Pedro Sánchez y a la señora Begoña Gómez. Ahí sería importante, pues, enfocarlo. Pero también sabemos cómo es el Partido Socialista y es capaz de hacer cualquier cosa si al final se le lleva a las comisiones y directamente inventarse una tequiñuela para que no vaya Begoña Gómez. Vamos a escuchar al Partido Popular y a todos los que quieren llevar a esa comisión. Eso sí, no faltan los ministros de Sánchez. Por tanto, queremos explicaciones en esta comisión de investigación que es el objetivo fundamental y además conocer la verdad. Los españoles quieren conocer la verdad de lo que ocurría en ese momento de gran dificultad para todas las familias. Que no es otra cosa que había personas del Partido Socialista que se estaban enriqueciendo a costa de contratos y de mascarillas fake en algunos casos. Por tanto, vamos ahora a proceder a registrar. Como digo, el listado de comparecientes es un listado inicial con 56 personas que van a comparecer. Y que, por tanto, nosotros lo que queremos es ir ampliando este listado de comparecientes a medida que vayamos avanzando y recibiendo la información y la documentación que hoy mismo registramos. Y, por tanto, abierto. Pues dicen que es abierto. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que dice Vos? Que directamente que sí va a meter a Begoña Gómez. Ojo, Vos, que sale de la ultratumba, por fin despierta del sueño de los justos. No se le ha oído a la señora Bascal nada de este caso de corrupción de la señora Begoña Gómez. A lo mejor tiene miedo de algo o a lo mejor está escondido. Vamos a escuchar, amigos, porque Vos sí ha dicho que va a llamar a Begoña Gómez. Veanlo. También es anuncio, ya dejando los asuntos de inmigración a cualquier pregunta que puedan hacer después, pues es anuncio que Vox sí va a solicitar la comparecencia de la mujer del presidente Sánchez, de Begoña Gómez, en el Congreso y en el Senado para dar explicaciones sobre su posible vinculación en la trama de corrupción del Partido Socialista durante la pandemia. Las informaciones publicadas en los últimos días son de una altísima gracia. Pues ahí tenemos el anuncio de que Vox iba a llevar a Begoña Gómez a esas comisiones de investigación. Y hoy, amigos, lógicamente es un programa muy especial porque los escándalos de Begoña Gómez son brutales. Desde las subvenciones que su marido ha ocultado hasta las amenazas de Begoña Gómez a los medios, directamente implicándose más en los casos y pidiendo explicaciones a los medios de comunicación cuando las explicaciones tiene que dar ellas, es un escándalo sin precedentes. El caso Begoña Gómez, amigos, está tomando un cariz cada día más grotesco y más brutal.